Limpiar bien tu casa también es importante para combatir la COVID-19. Limpia de manera regular las superficies que más se toquen con un jabón de hogar común. Cambia o lava en agua caliente con regularidad las esponjas para fregar o valletas. No te olvides de los aparatos electrónicos, conviene limpiarlos a menudo con una toallita mojada en alcohol, pero agua y jabón aplicada con cuidado también sirve. A la hora de fregar, hacerlo a conciencia, sobre todo los cubiertos, vasos y copas que las personas se llevan a la boca. Limpia bien las agarraderas de los armarios y frigoríficos. Protege los cepillos de dientes, intenta guardarlos en algún sitio y separalos unos de otros. Lava y cambia con regularidad las toallas. En caso de tener una persona sospechosa o con un cuadro gripal en casa, conviene que tenga su propio set de aseo personal y utensilios de cocina separados del resto.